Bueno, nos encontramos en este momento en la casa de la familia Rodríguez, que el fin de semana pasado han tenido un problema. Y bueno, nosotros queremos comentarle a toda la audiencia lo que sucedió en ese momento. Estamos aquí en lo que es calle Leonismo Argentino y Pringles, para que ellas nos comenten. Muy buenas noches. Bueno, gracias por recibirnos. Bueno, nos encontramos aquí con Elsa, con Rolando y con María Elena, que son los que van a hablar. Bueno, Elsa, muy buenas noches. Bueno, cuénteme cómo está esta situación que se vivió el fin de semana pasado, donde hubo golpes, donde usted nos comenta que, bueno, acá mostramos el rostro de su hermana, también aquí de Rolando, lo que le ha sucedido. Cuénteme, por favor, y cuéntenle la audiencia. Bueno, ayer vinimos en son de un diálogo pacífico para hablar con el señor acá, que hace dos años y medio que no paga el alquiler. Vinimos en son de poder a ver qué va a hacer, si se va a ir, no se va a ir. Cuéntenle un poquitito para que la gente que está conectándose en este momento a la página de Panpage Latina sepa de qué es lo que estamos hablando, señor. Claro, sí, bueno, es por un desalojo. A él se le venció el contrato ayer, por eso vinimos a hablarlo. A los señores que están acá en la esquina, en Brasa Mercedina, Sabores Villa Mercedes se llama. Ahora le han cambiado el nombre por segunda vez, después de dos clausuras que tuvo. Porque antes estaba en sociedad con el dueño que es ahora de CLOP, que es Miguel Ramírez. Ellos eran socios antes, se separaron y él le cambió el nombre ahora acá y le ha puesto Sabores BM. Bueno, vinimos en son de hablar, a tener un diálogo pacífico, pero con el señor ya se ha visto que no se puede. Dos años y medio esperándolo, para ver si, esperando para si él decidía ya directamente desalojar o irse. Nunca pudimos hablar una conversación y un diálogo, directamente muy represario. Bueno, María Elena, muy buenas noches. Bueno, ¿usted sufrió algún tipo de agresión? Se sufrió, estuvo mal, fue todo muy violento. Me tiró una bandeja con el aceite caliente. Fui a reclamarle, decirle cuándo se van a ir, cuándo se va, hasta cuándo. ¿Son todos hermanos ustedes? Sí, somos cinco hermanos. Cinco hermanos que son los que están reclamando que desalojen. Bueno, Rolando, muy buenas noches. Bueno, contame un poquitito lo que a vos te sucedió. Claro, sí. Y todo comienza cuando yo voy a defender a mi hermana, que acá uno de los cadetes, escucho que la quería agredir. Y le dije que él no tiene que meterse en una situación esta. Es de familia, no tiene nada que ver con la situación y bueno, me empezó a agredir. Y ahí es cuando empieza todo, porque ya nosotros, con mi hermana, ya nos estábamos dando la vuelta ya para irnos, porque ya queríamos, nos quedamos conformes con la respuesta del, acá con Mario Retamoso, que bueno, nos dijo que no, que no piensa en retirarse de la propiedad. Así que bueno, ya nos íbamos, nos estábamos yendo con una respuesta tranquilo y bueno, empezó todo con el cadete que empezó a agredir. Perfecto. Bueno, volvemos con Elsa. Elsa, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Que nos desocupen, que nos entreguen la vivienda. Esta casa fue construida por mis padres en vida, que fue ellos lo que le alquilaron. Ellos fallecieron, mi papá hace tres años, mi mamá a los diez meses. Y fue mucho producto del reniego que tuvieron con ellos. Que los llevó a donde están ahora, descansando en paz. ¿Y ahora qué es lo que piensan hacer, señora? Y a la justicia, porque ya el señor ya dijo que no piensa en retirarse. Y bueno, estamos en la justicia y con el abogado. No se quieren ir, no quieren pagar, hace dos años y medio que no pagan. Tienen una deuda muy grande con el gas, 500 mil pesos, que tampoco piensan pagarle. Lo único que piden ustedes es que se den. Nos pedimos la vivienda, nada más. Es algo nuestro, algo que mi papá levantó desde los cimientos. Gente que nos conoce, sabe, porque hemos tenido negocios también nosotros, con la familia. Es nuestro, estamos reclamando lo nuestro, no le pedimos nada más. Y él dice que le paguemos los arreglos. Eso está figura en el contrato que todo lo que él haga tenía que quedar en el hecho. Ya, tiene que quedar, no, pagarle. Pretende que le paguemos, siendo que él hace dos años y medio que no paga. Eso es lo que no, y debe tanta deuda, tiene una deuda muy grande en el gas. Que incluso se lo cortaron y sacó la faja, se enganchó otra vez en el gas. Y tuvo mucho tiempo con el gas enganchado hasta que, bueno, yo fui y hice el reclamo en el gas. Sí, fui y hice el reclamo en el gas y vinieron. Y así fue de que, y así se le quitó la deuda también. Es la que está, y es la que me reclaman a mí, a los propietarios. Porque pasa a los herederos la deuda. No, no caduca. Nosotros pensábamos que caduca ahora. No. Se va a los herederos la deuda. Que seríamos nosotros los cinco hermanos. ¿Que tendrían que pagar ustedes? Sí, tenemos que pagar nosotros. La deuda que ellos dejan. Y él pretende que nosotros le paguemos a él. Y ya dijo que no se va a ir. Y bueno, ya veremos las causas que nos dice el abogado. Estamos siendo asesorados por él, por Pascual Celdrán. Perfecto. Bueno, señora, muchísimas gracias por recibir a Radio Latina. Esperemos que por ambas partes se pueda solucionar este conflicto. Sí, ayer no sé de dónde salió tanta gente. Pero la gente hubo muchos comentarios de que vinimos en Patota. No, éramos cinco. Son dos varones que los hicieron. Ustedes le ven la cara, cómo están todos lastimados. Ella. Yo no, porque tengo un problema en las piernas. No me expuse ahí. Me alejé del lugar. Pero no vinimos en Patota, como él dice. Y las piedras, no sé de dónde salieron. Porque nunca las vimos. Las vimos lo hicieron ayer en el video. Acomodaron esas piernas, están puestas detrás de las puertas. Esas las acomodaron ellos. Sí, sí, sí. Y él sale con manoplas a pelear. Salió con las manoplas, que es como le deja el ojo a él. Y los delibres, empleados, todos, era gente de él. Nosotros eran dos hombres y tres mujeres. Contrató. Bueno, señora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Como recién lo digo, espero que se pueda solucionar de lo mejor de las ambas partes. Yo espero que la justicia y que llegue a oído de ellos, que de una vez por todas esto ya se termine y que termine en paz. Que la justicia nos ayude, ¿no? No sé, qué más pedir ni decir. Muchas gracias. Es más de dos años y medio que venimos con este problema. Gracias por estar conectado con Radio Latina, la fanpage. Aquellos que quieran compartir este video lo pueden hacer. Nosotros le damos las muy, muy buenas noches. Sigan en contacto con Radio Latina. Muchas gracias. Gracias.